Hola, bienvenidos a La Guaes, te cuentan. Aquí las noticias sobre aprovechamiento, disposición final, recolección, barrido y limpieza, servicios funerarios y alumbrado público. Nuestra toma territorial Juntos Cuidamos Bogotá llegó a la localidad de Engativá. Durante la jornada que se realizó en el Parque Las Ferias, nuestros gestores sociales enseñaron a la comunidad a través de actividades pedagógicas sobre la adecuada disposición de residuos y por qué la basura no es basura. También se recogieron residuos voluminosos como muebles, tejas y escombros para disponerlos correctamente. Nos unimos al Instituto de Bienestar y Protección Animal en una jornada de Adoptémonos. Varios de nuestros colaboradores adoptaron algunos perros y apoyaron con donaciones para un refugio animal en Monchuelo, en el sur de Bogotá. En la UAE conmemoramos el Día Mundial de la Limpieza. Algunos de nuestros colaboradores realizaron un plugin o carrera para recoger residuos en el Parque Cayetano Cañizares en Kennedy. También nos unimos a Transmilenio para enseñarle a los ciudadanos cómo deben separar los residuos que producen diariamente. La primera toma fue en el Portal del Norte. Hasta allí llegaron nuestros gestores sociales, quienes con música y baile sensibilizaron a los habitantes de esa zona de la capital. Y hoy las cifras son los 150 árboles que sembramos recientemente con el Jardín Botánico en Monchuelo Bajo, en la zona rural de Ciudad Bolívar. La siembra corresponde a un convenio para restaurar ecológicamente los sistemas de bosque alto andino que hay en la vereda. En total se sembrarán 14.000 árboles en los predios que ha adquirido la UAES para cumplir con los requerimientos de la licencia ambiental por la operación del proyecto sanitario en los predios Doña Juana. Muy bien, y hasta aquí llega la UAES de cuenta. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También a que visiten nuestro canal de YouTube e ingresen en www.uaes.gov.co. Hasta la próxima.